y los chavos como están sus amigos yo soy bienvenido un pequeño bellito nada para avisarles que muestra directamente transmitiendo ahorita en imo tv voy a jugar subida royal y así que me sigo yo porque nada juegas eso porque está de momento pues no puedo jugar otra cosa ya primero se había comentado que pues realmente no puedo ahorita este si no puedo otra cosita ya que pues no tengo tarjeta de vídeo no tengo segundo monitor y pues solamente yo quisiera jugar si otro tipo de juego trae más juegos al canal pero de momento todavía no puedo hacerlo chicos entonces solamente puedo jugar subida royal que es este juego que ahorita ustedes ven en pantalla porque porque no me consume recursos y lo puede correr mi computadora sin tener tarjeta de vídeo ok se va a ver ahorita borroso porque lo tengo en la calidad baja no sé cómo estoy grabando también espero que escuche bien el audio porque por ahí me está fallendo un poquito el micrófono ya también ya está viejito hay que cambiarlo pero no hay monedita para eso chicos hay que aguantar un poquito más espero que me aguanten por ese lado ¿no? entonces este yo voy a ver cómo me organizo con mi horario para NimoTV y para YouTube o voy a ver si hago un día un día en YouTube un día en NimoTV completamente en NimoTV desde las 6 y media hasta las 9 y media o hasta las 11 que voy a aprovechar esos días porque me pide por ejemplo para que pueda yo recibir digamos el pago de NimoTV pues tengo que transmitir durante 10 días en un mes aunque no sean seguidos pero también tengo que cubrir creo que una cuota de 20 horas al mes entonces tengo que ponerme las pilas con eso, tengo que poderme estrenar también por allá porque creo que nos lleguen a pagar ahí creo que son 50 dólares al mes más un bono si cubres creo que tus ciertas horas o ciertas horas creo que si cubres eso te dan un bono de 15 dólares ya serían 65 dólares que realmente créanme que no nos viene nada mal más ahorita que pues quiero mejorar la computadora serían más o menos le calculo que uno son 5 dólares son como 100 pesos son 15, 5 son como 300, 1300 pesos al mes neta que con eso pues a lo mejor en 6 meses juntamos para la computadora pero yo aparte igual seguiré juntando por acá por YouTube con las transmisiones, monetización pues con el apoyo de todos ustedes, así como mandando, ahorita me están dando por allá todos pues para conseguir la computadora, conseguir lo que viene siendo a lo mejor igual el segundo monitor a lo mejor el monitor todavía no, pero si la computadora, un micrófono nuevo porque ya tengo con él como unos 3 años, 4 años entonces ya también empieza a tener sus defectitos, se lo han visto por ahí y de repente se escucha muy fuerte un micrófono yo quisiera cambiarle todo, meter ya un micrófono mucho mejor, pero otras realmente no hay money para eso chicos entonces hago lo que puedo ahorita con lo que tengo en la mano, entonces también espero que me tengan un poquito de paciencia y si el que gusta apoyarme directamente en NimoTV, así como me han apoyado aquí en YouTube pues igual se les agradece bastante, allá no tienen, se puede igual dar donaciones pero yo no quiero que haya donaciones, simplemente allá nada más con que me apoyen digamos haciéndome follow allá directamente, que se queden en su cuenta y me hagan follow directamente en mi canal eso sería una ayuda bastante, bastante aunque no lo crean te quedas tu cuenta muy fácil, directamente vas a, me voy a dejar el link en la parte de abajo directamente a mi canal, si ves que no puedes comentar algo así, te tienes que registrar te puedes registrar con un correo electrónico, una contraseña y te registras o también te puedes loguear, ya sea con Facebook, con Twitter, con Instagram, creo que también con Instagram este no, bueno, Facebook, Google más me parece y Twitter, creo que son las más seguras pero yo siempre lo hago con Facebook, que es lo más fácil, yo lo recomiendo más que nada por Facebook que es mucho más fácil de poder loguear, ok y bueno chicos, me despido porque ya voy atrasado para allá, dije que 6 y media, 6 y media ya son 4 para las 7 entonces para allá los veo directamente en NimoTV, cuando empiece la transmisión directamente pues voy a publicarlo directamente también aquí en Facebook, bueno en Facebook para que lo puedan ver quizás se ve por ahí en la transmisión y por el que le gusta acompañarme y echarme la mano con los chavos les voy a agradecer bastante, bastante chicos, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos en el próximo directo y hasta la próxima bye bye